Muchísimas gracias, allá en los estudios del Gran Datero nos están generando este nuevo contacto. Venimos con la información para este día domingo 19 de marzo de este año 2017 en el Hipódromo de la Rinconada. Un total de 11 competencias, estaremos pronosticando cada una de ellas. Como siempre, mi persona, yo me motivó el ungustazo para mí estar con toda la fanaticada que nos sintoniza a nivel nacional. Gracias por el apoyo, siempre pendiente por el Gran Datero a través de las redes sociales, a través de YouTube. Siempre están allí pendiente de nuestra información. Estaré indicándole los retirados, en eso la vayan buscando papel y lápiz, los retirados oficiales. Les estaré indicando los mejores trabajos, los mejores ajustes, esos ejemplares que trabajaron de manera llamativa. También les estaré indicando por ahí un especial, paga más que la Yegua Escalea, que fue la especial abierta el día domingo. Por acá a través de nuestro microinformativo. Y también les estaré indicando un eliminado, por supuesto, la información exclusiva, como siempre, a través de nuestra plataforma 1224. Disponible para los que tienen teléfonos con línea Movistar y teléfonos con línea Digital. Nuestra mensajería activada, siempre creando información. Y por supuesto, la asesoría a usted se la lleva desde ya enviando la palabra marcas al código 1224. Se estará llevando las dos marcas por carrera a Venezuela, al estilo Vélar, en el día de ayer sábado en la Rinconada. Bueno, esta Yegua abonó la bola. Más de 700 bolívares por concepto de ganador. Y qué les pareció la segunda marca de Petrus. Más de 1.000 bolívares estuvo allí en la palabra marcas de nuestro código de mensajería de Tecto, la 1224. Así que envíe marcas para que se lleve la información completa desde la primera a la última. Domingo, Venezuela, con 11 competencias. Tengo jugadas claves allí. Aquí están los reales. Gánese una buena platica. Precisas que son un lujo y gustan por cuadra para recoger con buen dividendo. Así que envíe la palabra marcas al código 1224. También tenemos activada la palabra avión para que se lleven lo más fijo del día. Bueno, se los puse en el clásico Gustavo J. Zanabria. Yegua que anda finita por cancha. Tiro perfecto y prácticamente les va a meter un lavado. Esta Yegua es la primera especial del día. Una información que, bueno, sin duda alguna, si todo es normal en competencia, esta Yegua tiene que ganar la carrera. Me gusta de auténtico robo y es lo más fijo. Vamos en contra de la favorita. No es que no me guste la Yegua Pregonera. Ojo, ojo pelado. Escuche bien. No es que yo la tenga eliminada de ninguna manera. Pregonera es mi segunda marca. Allí en la palabra marcas de la 1224. Pero la que tengo como primera marca es la Yegua Tumba Torre. La Yegua con la cual estaremos ganando. Y es allí donde estaremos marcando diferencia. Porque es la palabra avión de la 1224. También activada la palabra fijo para que habrán ganando. Para que habrán ganando este ejemplar que me gusta en la primera competencia. Bueno, como trabajó, para mí debe llevarse una bonita victoria. Así que envíe la palabra fijo al código 1224. Activada la palabra avioneta con lo más fijo del 5 y 6 nacional. La palabra avioneta. ¿Saben dónde va? Bueno, me metí en una carrera malísima. Mala. El lote es bastante modesto. En lo que es la séptima dominical segunda válida. Allí va la palabra avioneta, 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 avioneta. De la 1224. Y activada también la palabra final para que se lleven la información de Sierra. El estilo rey agresivo nuestro superfijo. En el día de ayer sábado en la Rinconada. Y para este día domingo les puse otro garantizado. Uno solito, sin enemigos. Porque si vamos a matar en los acumulados. Tiene que ser con una sola información. Así que déjese de invento. Dejese de estar jugando allí. Dos y hasta tres ejemplares. En una competencia. Uno solo. Para que mate la partida completa. En los acumulados. Venezuela. Ayer matamos. Bueno, como les decía con rey agresivo. Y el tablazo. Hoy día domingo. Bueno, corre en la última. En la de cierre. Sin enemigos. Uno solito. Confirmado por su capataz. Carrera estratégica de los avispados. Así que póngase desde ya en contacto. Con nuestra información. Y llévesela. Enviando la palabra final. A la 12.24. Vamos con los retirados. Por acá manejamos solamente dos yeguas retiradas. De manera oficial. Seguramente por allí se estarán presentando. Uno que otro retirado más. De última. Ahora trasládense al 5 y 6 nacional. Específicamente a la séptima. Segunda válida. La número 2 categórica. Nos corre. En esa competencia. Y en la octava. Tercera válida. Nos corre la número 2. Suic Valentina. Número 2. Vamos con los mejores trabajos. Y los mejores ajustes. Los ejemplares que mejor se vieron. Para esta jornada dominical. Una información que es de mucha importancia. Porque usted tiene allí. Bueno va anotando. Los ejemplares que trabajaron fenómenos. Los ejemplares que han venido mejorando. Los ejemplares que ajustaron entre semana. De forma llamativa. Toda esa información completamente gratis. Por acá. En la voz de mi persona. Yosmi Mutiola. Y eso sí. Si usted desea. Las carreras claves. Las movidas de oficina. Lo que más gusta a nivel nacional. Lo más fijo de cada propietario. Lo más fijo de los entrenadores. Lo que más gusta por cuadra. Lo que le gusta a los capataces. Lo que más le gusta a los enanos. A los jinetes. Bueno. Usted se la lleva consultando nuestra mensajería. Enviando la palabra marcas. Enviando la palabra avión. Avioneta. Final. La palabra fijo. Para que comiencen ganando. Al código 1224. Y pendiente. La lista de los eliminados. Esos ejemplares que están en mortadela. Que vuelven a formol. Usted se los lleva enviando. No. Al código 1224. Vamos con los mejores trabajos. Venezuela. En la primera competencia. Bueno. El mejor trabajo lo tiene el número 1. Piotain. Número 1. 800 en 52. 1 con remate de 12. 4. Continuando los 1000 metros en 66. Y paró los 1200 en 81. En silla. Viéndose bastante animado. Este caballo que. Debutó bastante. Pesadito. Pasado de kilo. Ahora si viene en excelente forma. Este caballo. Piotain. Que tiene el mejor trabajo. De la primera competencia. Luego en la segunda. El mejor trabajo lo tiene. La número 8. Trufa negra. Uno de los mejores ejercicios. Para esta jornada. Haciendo una globalización. De todos los ejemplares. Que trabajaron. Que ejercitaron. Este es uno de los mejores. El de la yegua. Trufa negra. 800 en 50. Con remate de 12. El kilómetro en 63. 1200 en 77. Y paró en 92 en pelo. Viéndose fenómena. Y tuvo un pique. El aparato de partida. El día miércoles. Y bueno. Salió como un Ferrari. Picando caucho. Esta yegua. Trufa negra. Que anda en el aire. Y es el mejor trabajo. Y es el mejor trabajo. De la competencia. Vamos a lo que es. La cuarta. Dominical. El mejor trabajo. Lo tiene el número 2. Turcock. Número 2. Un caballo que trabajó los 1200 en 80. Con remate de 12. 1. Y paró los 1400 en 94. Tronando. En pilo. El mejor ajuste. Lo tiene el número 8. Blue Wise. Número 8. 400 en 25. 2. Con remate de 12. 1. 600 en 38. Y paró los 800 en 52. En pelo. Con mucha fuerza. Este caballo que conduce. Pei. Delgado. Vamos a lo que es. La quinta. Clásico. José María Vargas. En distancia. De 1000. 1000. No. 2000 metros. Venezuela. Aquí el mejor trabajo. Lo tiene el número 7. Panzer. Barcelona. Un caballo que trabajó. Excelente. Los 1200 en 78. Con remate de 12. 1. Los 1400 en 90. Los 1600 en 105. 4. La clásica milla. Y los 1800. Los paró. En 121. Viéndose en gran forma. Este caballo Panzer. Barcelona. El mejor ajuste. Lo tiene el número 6. Neymar Junior. 400. 400. Disculpen. 600 en 44. Con remate de 13. En pelo. 800 en 57. Y paró el kilómetro. En 74. Bastante tranquilito. El caballo Neymar Junior. El pasado día miércoles. Le damos al 5 y 6. Continuando con la información. De los mejores trabajos. Ya venimos por allí. Con la especial. El pasado día domingo. Fue escalea. Completamente gratis. Para la afición. Que nos sintoniza. Todos los fines de semana. Y para este día domingo. Para el día de hoy. Bueno. Les puse. Les puse. No les tengo. Una especial gratis. Abierta. Que paga más de 2 mil. Paga más de 2 mil bolívares. Va en el 5 y 6 nacional. Y por allí también. Les estaré indicando. Un eliminado. De esos que dan miedo. De esos que dejan. Mamando y loco a más de 1. Bueno. Pendiente para que tomen previsiones. Anoten la información. Y no les regale el dinero al banquero. Así tan mantequillita. Así que. Primera válida. El mejor trabajo. Lo tiene el número 7. La número 7. Ya que son yeguas. Miss Michelle. Número 7. 400 en 26. 1 con remate de 13. 600 en 39. 2. Y paró los 800 en 53. 3 viéndose bastante animada. En la séptima competencia. Segunda válida. El mejor trabajo. Para la número 6. La yeguas. La de Vero. Número 6. Una yegua que le colocaron la gríngola. Le ha caído de maravilla. Se ha visto fenómena. Esta yegua bastante recuperada. Trabajó 400 en 28. Con remate de 14. 600 en 42. 1. Y paró los 800 en 59. Exactos. En pelo. En esta segunda válida. No corre la número 2. Categórica. Número 2. Vamos a la octava. Octava competencia. Distancia de 1200. No corre la número 2. Suic Valentina. Como ya le habíamos indicado. Aquí es donde corre la especial abierta. Pendiente que ya se la vamos a estar indicando. El mejor trabajo. Lo tiene la número 1. La yegua a Gran Gladys. Número 1. 800 en 53. Con remate de 12. 1. Los 1000 metros en 65. Y paró los 1200 en 80. En pelo. Bien. Viéndose en gran condición físico-atlética. Esta yegua a Gran Gladys. La que conduce Carrasco. Y presenta Nelson Castillo. Vamos a la cuarta válida. Novena en el orden. Aquí el mejor trabajo lo tiene el número 4. Vic Anthony. El kilómetro en 65. Uno con remate de 13. Sin hacerle nada. De en pelo en el aire. El que conduce Carlitos Rojas. Vamos a la décima quinta válida. Rápidamente con los trabajos. Los ajustes. Para que usted mantenga ahí en sus manos. Esta buena información. Muy importante. La verdad que es vital. Obtener la información de los mejores ejercicios. Porque así usted se entera. De cuáles son los ejemplares que andan mejor en cancha. Quinta válida. Aquí el mejor trabajo lo tiene el número. La número 4. Central par. Número 4. El kilómetro en 64. Con remate de 13. Y paró en 78. Uno. Animada y viéndose bastante bien. Otra yegua que trabajó fenómena. La número 5. Bielorrusa. Número 5. El kilómetro en 65. Con remate de 12. 79. Uno. En los 1.200. Y paró en 94. Los 1.400. Con buen final en pelo. Esta yegua. El mejor ajuste lo tiene la número 11. Morena Mía. 400 en 25. Don. Saliendo al tiro del aparato de partido. Un pique el pasado día miércoles. Viéndose espectacular. La conducida por el Gago Pimentel Junior. Y en la última. El mejor trabajo lo tiene el número 7. Señor Mosso. Número 7. El kilómetro en 66. Dos. Con remate de 14. Los 1.200. En 82. Y paró los 1.400. En 98. Tres. Viéndose bastante bien en pelo. Este caballo señor Mosso. Que debe estar mejorando. En el día. De hoy. Vamos con el especial. La especial abierta. Venezuela. Para toda la fanaticada. A nivel nacional. Trasládense a lo que es el 5 y 6. 5 y 6. 5 y 6. 5 y 6. El pasado domingo fue escalea. Bueno. Regalo abierto. Bueno. Ese para que ustedes vean el pulso. Que siempre estamos allí exhibiendo a través de nuestra información. Se la dimos por acá completamente gratis. La gente contenta. Por ahí estuve recibiendo varios mensajes de felicitaciones. Bueno. Las felicitaciones son para ustedes. Porque sin ustedes. Sencillamente no podríamos allí elaborar diariamente con la información hípica. Porque ustedes son los que se merecen la información. Por ustedes es que trabajamos. Para que ustedes reciban esa asesoría ganadora siempre. Información de la buena. Octava competencia. Tercera válida. Donde no corre la número 12. Vic Valentina. Adivina adivinador. Adivina adivinador. ¿Cuál es la escalea del día de hoy? Venezuela. El regalo. La número. La número. La número 12. Queen Mercury. Número 12. Con el Cheche Melian. Le gusta. Al hombre le gusta. Al hombre le gusta su yegua. Haciendo yunta allí con Ernesto Ochoa. Esta yegua la vengo cazando. Es el video de la tarde. Y me gusta como especial de regalía para toda la afición a nivel nacional. Queen Mercury. Es nuestro regalo para todos ustedes. Y consigan este día domingo y domingo en el hipódromo de la Rinconada. No olviden que tenemos activada nuestra plataforma 1224. Con cada una de las etiquetas envíen desde ya la palabra marcas. A la 1224 se llevan las dos marcas por carrera. Activada también la palabra avión con lo más fijo del día. Activada la palabra fijo para que comiencen ganando. Para que comiencen ganando. Envía fijo a la 1224. Les tengo un clavo seguro en la primera competencia. Y no hay caída Venezuela. Es lo más fijo de las oficinas. Así que envíe la palabra fijo al código 1224. Activada también la palabra avión. Como les dije con lo más fijo del día. Activada la palabra avioneta con lo más fijo del 5 y 6 nacional. Y activada la palabra final para que se lleven el garantizado de la última. Y los eliminados. Pendiente con el eliminado que les tengo. O la eliminada que les tengo en la octava. Y el eliminado de la cuarta competencia. Al igual que el de la quinta. Así que pendiente envíe la palabra no al código 1224. El que no me gusta abierto Venezuela a la altura de la última sexta válida. El número 3 lutan. Número 3 no me gusta para ganar. Que nos espante este caballo. Pero a mí no me gusta para obtener la victoria. Estuvimos como siempre bajo la cortesía de nuestro código 1224. En la dirección y moderación de este espacio. Mi persona yo me mutiola. Agradecido con todos ustedes por la confianza. Bueno hasta 15 minutos hoy allí. Hablando sobre información hípica. Información ganadora. Les indiqué por supuesto el especial abierto de Queen Mercury. En el día de hoy. El eliminado de lutan. Los mejores trabajos. Los mejores ajustes. Y la información exclusiva que está allí. A través de nuestra plataforma 1224. Me despido Venezuela. Feliz día domingo. Ojo pelado. Escuchen bien. Porque les tengo varias jugadas clave. Varias competencias. Donde vamos a estar cobrando con ejemplares. Que van a pagar sobre los 600, 800 y hasta 1000 bolívares. Y la especial. No la dejes por fuera. Se apaga más de 2000. Se apaga latas de manteca. Para que lo sepan. Así que feliz domingo para todos. De nuevo. Vamos allá a los estudios. Que vienen. En un nuevo contacto. Con mucha más información. Información. Información.